La clausura de las hamburguesas mapanchas por encontrar precisamente coliformes fecales dentro de los estudios que hicimos. Hubo necesidad de clausurar, pero además están ahorita por sanción cuatro lugares más, que son dos taquerías, una de venta de hot dogs y otra también de venta de hamburguesas, en donde salieron con coliformes totales un poquito elevados. Entonces, ahí implica sanción, son coliformes totales, no de los peligrosos, pero sin embargo indica una sanción y una revisión exhaustiva de cuál es el problema en el que se están contaminando. Iniciaremos también ya en las mañanas con el periodo de los jugos, una vez que empiece a cambiar el clima. Pero hoy estamos en cualquier parte de la ciudad en donde hay un puesto de hamburguesas, donde hay un puesto de tacos que vendan en la noche. Estamos trabajando intensamente en coordinación con inspectores municipales y hacemos un atento llamado al público, que cualquier situación en la que ustedes hayan tenido una infección gastrointestinal, donde les haya hecho daño algún alimento que se consume en la vía pública, puedan llamar inmediatamente, puedan acudir a la Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente, puedan de alguna forma interponer su denuncia en ese lugar. Estamos en Paloma, esquina con porras y los teléfonos de la oficina es el 137-8550 o el 137-8552 y que ahí cualquier queja será y mandaremos inmediatamente inspectores a tomar la muestra y serán sancionados en el caso de que estén contaminados los productos.